¿Cómo se inauguró el aislamiento? En el lugar convivencial, los dormis, que es el hogar de la lealtad, ya teníamos las plazas ocupadas. Bueno, a partir de esto, la comunidad, trabajo con la comunidad, ¿no? Desde el municipio se logra abrir la segunda casa en la calle Tucumán, donde estamos alojando a personas con una zona de aislamiento, ¿sí? Y después de pasar por esa zona de aislamiento, debido a que pueden haber personas que presenten síntomas los primeros días, nos pasan ya sea al hogar de la lealtad, que es el dormis con el que ya trabajábamos, o pasan a convivir con el resto de los residentes que están en la casa anexa, ¿sí? Pero sí, abrimos esta casa los primeros días del aislamiento. Desde ahí estamos trabajando con ambas casas. ¿Con qué características, digo, qué capacidad tiene cada una de las casas? Mirá, las dos casas abarcan alrededor de 20 plazas cada una, ¿sí? Nosotros, en un principio, al principio de lo que fue el aislamiento, trabajamos con la provincia también, que nos dio una mano con las camas, ¿sí? Con la dirección que trabaja con familias en calle de provincia. Esto nos permitió, y también, bueno, con toda la comunidad, la realidad es que la comunidad de Moreno, cuando supo que íbamos a abrir las casas, con las personas que fuimos hablando, con la red misma de calle, que trabaja con muchas instituciones, fueron dándonos una mano gigantesca para poder poner en condiciones la casa. Si bien la casa estaba en condiciones, tiene que ver con todo lo que implica una zona de aislamiento, separamos la casa en dos, ¿me entendés? Y la otra zona para que puedan residir y no les falte vajilla, toallas, digamos, también teniendo en cuenta todo lo que no se puede compartir. Digamos, lo primero fue, por ejemplo, conseguir mates para cada uno. Cosas muy argentinas y necesarias también. Veinte plazas en cada una de las locaciones, digo, la demanda es mucho más. ¿Cómo hacen? Nosotros actualmente tenemos en la casa dormis las plazas completas, y en la otra casa tenemos menos residentes. En total tenemos veintiséis residentes alojadas, personas alojadas. La realidad es que cuando iniciamos la pandemia, sí teníamos ambas casas completas. Y no solamente personas de la comunidad de Moreno, la realidad es que se acercan personas también de los municipios cercanos ante la falta de dispositivos de alojamiento. Y nosotros ahí evaluamos según el riesgo de la persona, teniendo en cuenta que muchas personas pueden ser de municipios aledaños, pero inician vida en calle Moreno. Y la realidad es que hay personas actualmente en situación de calle que nosotros como dirección también estamos acompañando como equipo. No todas las personas aceptan una convivencia en un hogar, por todos los prejuicios que hay, porque por ahí no están en un proceso convivencial, no solo por lo que cuesta la convivencia, sino también por la dificultad que se presenta con algunas problemáticas de consumo. Ante esto, acompañamos a muchas personas en calle, mientras hacemos ese camino, pensando en la posibilidad de un alojamiento. La realidad es que de marzo, desde el inicio de la pandemia y del aislamiento hasta hoy, pudimos revincular, o bien algunas personas, alquilar sus propios espacios, y tenemos un número de 17 personas, de esas 40 personas con que iniciamos el aislamiento. Es un número gigantesco para nosotros, por ahí dentro de las estadísticas pareciera que no lo es tanto. Pero la realidad es que para nosotros es un número gigantesco porque son 17 personas menos en situación de calle, digamos. Son 17 personas que se revincularon con su familia, o bien personas que están habitando y sosteniendo en el tiempo un alquiler. Nosotros sostenemos durante unos meses, y a veces por años, siguen el vínculo, seguimos sosteniendo llamadas, seguimos ofreciendo la escucha. El trabajo es más que nada trabajar lo vincular, ¿verdad? Entendemos que una persona en situación de calle probablemente no fue vista, digamos, hablamos de invisibles sociales, por mucho tiempo. Entonces, volver a confiar en sí mismo y en todas las posibilidades que tiene, y que la sociedad pueda brindar también esta escucha y esta necesidad de poder ver los derechos también de las personas que están en situación de calle, es todo un proceso, ¿sí? La verdad es que... Cuando hablamos de estadística hablamos de números, y las personas no son números. Digo, cada uno tiene particularidades y un bagaje histórico muy importante. Totalmente, totalmente. Nosotros siempre transmitimos que trabajamos con cada persona, con su historia, ¿sí? Y que cada persona aporta una historia particular. Trabajamos por... Todo el equipo tiene como lógica la idea de no trabajar lo que es... por fuera de los prejuicios sociales, ¿no? Porque nosotros cuando iniciamos esta tarea, nos encontramos que la sociedad tiene un montón de adjetivos respecto a la población en calle, porque prácticamente no hay un reconocimiento de la persona con su identidad y su historia. Nosotros sabemos que cada abordaje es particular. Digamos, si alguien hoy me pregunta, ¿cómo se trabaja con una persona en situación de calle? Y yo te tengo que responder que hay muchísimas maneras de trabajar, porque tenemos que tener una mirada integral. Primero, sentarnos, evaluar toda la situación. En esa tarea nos acompaña una trabajadora social, Mónica Yelma, también nos acompaña Jorge Telles, que es un psicólogo que si bien es del Cedronar, del DIAT, ¿sí? Del dispositivo territorial. Se ofreció como voluntario y estuvo apoyando en esta idea de trabajo conjunto de las diferentes instituciones que componen la red de calle para poder sostener el aislamiento. Porque no es solo alojar a una persona, sino que es sostener un aislamiento 24 horas. Las compras, digamos, tenemos un protocolo como el de un geriátrico. Toda la residencia para adultos mayores, todas las compras, los turnos, todo tiene que ser o bien con un móvil, y bien las compras las realiza el equipo mismo, ¿sí? Teniendo en cuenta toda la dificultad que hay, si una persona ingresa de la calle y hay algún tipo de contagio, sabemos que en los hogares es muy compleja la situación, por lo cual todo nuestro protocolo es muy estricto, digamos, nosotros tenemos, por ejemplo, un cambio de ropa cuando ingresamos, acá tenemos la zona, esta es la zona donde podemos quitarnos el tapabocas, con distancia, pero con los que dentro del trabajo, constantemente tenemos el tapabocas, son 12 horas las guardias de los compañeros, así que fue para todos, ¿no? Porque no somos la única área que ha modificado absolutamente su forma de trabajo. Nosotros empezamos el año trabajando con un hogar nocturno, que sostenía 24 horas solo adultos mayores, y estamos a mitad de año, ya pasando la mitad de año, con dos hogares, 24 horas, así que bueno, es un trabajo diferente. ¿Hay algún rango etario que, digamos, sea preponderante en aquellas personas que están en situación de calle? Sí, nosotros, si bien alojamos a partir de los 18 años, por todo lo que implica no poder ingresar a niños ni jóvenes con adultos, claramente, tenemos una franja etaria que es preponderante en los adultos mayores. Hay muchas personas mayores en situación de calle, en la mayoría de los distritos del conurbano, hay pocas mujeres, también hay una cuestión histórica que tiene que ver con el género y las redes que solemos generar las mujeres, y en los hombres, realmente, todo lo que es la mirada patriarcal, que el hombre tiene que ser fuerte, implica muchas veces que no soliciten esta vinculación con la familia. Nosotros tenemos a muchos adultos mayores en este momento, la mayor población actual alojada y en calle es de adultos mayores, lo que también implica para nosotros toda una urgencia, el poder trabajar rápido, porque nuestro deseo es que el último tiempo, la última etapa de la vida, la puedan pasar con su familia o en un hogar, cuidados, protegidos por el Estado y por la comunidad misma. Estos adultos mayores, últimas preguntas. ¿Hay también alguna propenderancia de que estén cobrando jubilaciones y que justamente no les alcance para alquilar o que no sepan cuáles son los mecanismos para el alquiler y en ese caso ustedes acompañan para que se puedan instalar? Sí, nosotros realizamos un trabajo integral, realizamos lo que es la rehabilitación de jubilaciones, que muchas veces están paradas por no haberse hecho la supervivencia, el cobro, etcétera. También iniciamos los trámites, acompañados de diferentes áreas municipales, de los tres niveles en realidad estatales. Por otro lado, algunos tienen pensión no contributiva también. Muchas veces es... Nosotros siempre decimos que en realidad una situación de calle no es la falta de techo. Hay muchas variables que trabajar, muchas veces es el desconocimiento, digamos, todos aquellos que tienen la jubilación y tienen PAMI, por ejemplo, tienen derecho a poder estar siendo alojados en hogares residenciales para adultos mayores. Claramente esto no lo conocen, entonces nosotros iniciamos todos estos trámites, vamos articulando. En época de pandemia es todo online. También realizamos el trámite de ingreso familiar de emergencia, del IFE para los alojados. Actualmente eso implica un ahorro para ellos para poder estar pensando la posibilidad de un alquiler. También estamos iniciando todo el proceso de pensiones. Tenemos muchas personas con problemas motrices, también en el orden de la salud mental, con tratamiento, digamos, estabilizados, pero implican la necesidad y el derecho, ¿sí?, del acceso a una pensión no contributiva. Entonces, Janina, 26 personas hoy tienen alojados en las dos casas. Exactamente, y estamos acompañando en calle un promedio, te digo un promedio porque hay nuevas situaciones constantemente de personas que vienen de otros espacios, pero tenemos un trabajo con 15 personas en situación de calle actualmente sostenidos, ¿sí?, con un vínculo más profundo, y estamos esperando que se desocupe la zona de aislamiento, que sería la semana que viene, para ingresar a tres personas por ahora de esas que están esperando y que aceptaron el ingreso y que iniciaron un espacio de escucha y vinculación con nosotros. ¿El equipo de ustedes cuántas personas nos integra? Nosotros somos 20, ¿sí? Somos, está desde, bueno, yo soy la directora, está la trabajadora social, y hay operadores de calle que se formaron acá y que tuvieron diferentes capacitaciones y que se están capacitando, están en ese proceso. Dentro de los operadores, hay operadores que son acompañantes, lo cual implica una escucha más individual, hay operadores que son de los hogares, son convivenciales, por lo cual ellos trabajan lo grupal, y operadores que realizan también relevamientos en calle, en conjunto conmigo, actividad a la que también se va a sumar la trabajadora social, intentamos hacerlo una vez por semana para poder estar viendo cómo se actualiza, ¿no?, en la calle semana a semana, sobre todo en época invernal, y estamos llevando asistencia, abrigo, elementos de protección personal, viandas, articulando con instituciones, y bueno, hay algo calentito también para poder generar esa charla, ¿no?